Bueno, ahora en la línea telefónica, don Juan Alcocer, el director del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Un gusto siempre escucharte y saber de ti. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, don Algo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues bueno, extrañándote aquí que vengas al estudio un día, pero ya habrá ocasión. Mucho gusto, claro que sí. Por lo pronto, platícame, vienes llegando a Europa, se presentó el Cervantino en Madrid, estuviste en Roma también con esta presencia de artesanos guanajuatenses en el Vaticano. Bueno, pues muy bien que la cultura guanajuatense también salga de gira, Juan. Así es, claro, en Madrid fue excepcional porque, pues de alguna manera se demostró con números que nuestra celebración de Cervantes, pues es evidentemente mucho muy superior a lo que se hace en la propia España. La rueda de prensa reunió a corresponsales de diferentes lugares. Hoy todavía sale en el país un reportaje, un editorial que dice que Guanajuato resulta más Cervantina que la propia Castilla y eso pues nos llena bastante de orgullo trabajando aquí en 20 municipios prácticamente con el tema de Cervantes, que es prácticamente una manera de ir abocando a la gran fiesta que será a partir del 2 de octubre en Guanajuato. Tiene que ser un Cervantino muy especial, ¿no Juan? Así lo va a ser. ¿Perdón? Tiene que ser un Cervantino muy especial por la celebración de estos 400 años de la muerte. Los 400 años de la muerte estamos conmemorando eso y viene con todo, es la celebración a este aniversario más grande del mundo prácticamente y en diferentes manifestaciones y disciplinas del arte. Y en España pues fue un éxito la rueda de prensa, estuvimos también con la embajadora de México en España, nos dio una recepción en su casa y todo fue amable y puntual. Por lo que respecta al Vaticano también fue un éxito. Las artesanías de Guanajuato están en un lugar que es visitado por miles de gentes todos los días apenas entrando a los museos del Vaticano. Lo primero que ven los visitantes son unos alebrijes monumentales de un artesano cartonero que se llama Osvaldo, orgullosamente de Salamanca. Ah, bueno, ahí hubo favoritismo tuyo, ¿eh? ¿Perdón? Ahí hubo favoritismo tuyo que eres salmantino. Bueno, pues es la monumentalidad del alebrije y su colorido lo que sirve de gancho para llevar al espectador al resto de las disciplinas. Son seis disciplinas entre metalistería, cartonería, joya tradicional, cerámica, talla en madera, que de alguna manera demuestran cómo el guanajuatense transforma la naturaleza con el alma misma, con las manos, pues para llevarla al mundo entero, de decirle a todo el mundo lo orgulloso que estamos del arte popular en Guanajuato. Y lo que también fue excepcional es que hayan determinado dejar una vitrina, modesta, clave, pero una vitrina muy importante en ese lugar para seguir exhibiendo el arte popular de Guanajuato. ¿Qué comentario recibiste ahí inicialmente? ¿Qué provocó esta muestra entre los asistentes con los que tú tuviste oportunidad de hablar, Juan? Inmediato. Juan, ¿me escuchás? Sí. Te preguntaba, ¿qué primeras impresiones hubo con respecto a las obras de los artesanos guanajuatenses? Sí, pues cortando el listón, luego hubo ofertas de compra, particularmente por los alebrijes, aunque la obra tenía dimensiones grandes. Esperemos que se venda todo y no tengamos que regresar absolutamente nada. Están a la venta los trabajos. Están a la venta, sí, esa es la idea. No nada más que hubiera una muestra, una exhibición, sino también que se vendieran. La gente, por lo regular, cuando está dispuesta a aportar algo de su bolsillo y adquirir un artículo, ya ve implícito un compromiso. Que no es lo mismo que cuando se obsequia, igual no te puede gustar y lo dejas abandonado, pero cuando sacas tu bolsillo y lo compras, significa ya un importante compromiso o vínculo con la obra misma. Y eso es lo más interesante, finalmente. Y desde luego, pues estuvo el Cardenal Bertelo, el presidente del Vaticano, estuvo el Cardenal también de León, el Cardenal Cepeda, el Obispo Cepeda, perdón. Y desde luego, pues importantísimas personalidades, fueron embajadores de muchísimos países ahí. La exhibición continúa durante dos meses. Ahí van al centro del Jardín del Vaticano, donde también transcurren los turistas o toman un descanso en su recorrido por los museos del Vaticano. Y ahí pueden ver banners que publicitan la Judea en Purísima, que publicitan las zonas arqueológicas. En fin, es un escaparate internacional que está siendo aprovechado en toda su esplendor. Y un grito de lo orgulloso que estamos de ser de este estado de Guanajuato. Me dicen que esto está a la entrada de los museos cervantinos, en una especie de lobby, Juan. Sí. De los museos vaticanos, perdón, quise decir. Acceso a los museos del Vaticano. Quiero decir que para entrar a estos museos, la gente hace fila desde las 3 o 4 de la mañana. La fila, a cálculo de ojo de Vancouvero, pues te puedo decir que alcanza 4 o 5 kilómetros. En fila india, todos los días, a 37 grados centígrados, la gente entra o hace cola para entrar a los museos del Vaticano. Y lo primero que ven cuando entran a estos museos del Vaticano, cuando entran al vestíbulo, es precisamente la exposición de Guanajuato. ¿Se tiene alguna perspectiva, algún análisis de cuánta gente va a ver esta muestra? Sí. Es una muestra que es un gancho. Te decía que los alebrijes llaman muchísimo la atención y distraen y llaman la atención de la gente que da vuelta por toda la exposición. Necesariamente no todos transcurren por ahí. Pero si hablamos de miles de personas, evidentemente todos los que pueden pasar son cientos diariamente. Muy bien. Y bueno, también a la salida de sus recorridos por los museos, me imagino que pueden pasar por ahí. Juan, ¿esto tuvo algún costo? ¿Es una invitación gratuita? ¿Cómo se logra? Pues afortunadamente las conexiones del gobierno del Estado, señor Gobernador, Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo y nosotros mismos, pues colaboramos de alguna forma conjunta y en equipo para poder lograr esto. Pero sin duda alguna, pues las buenas gestiones del señor Gobernador han podido lograr esto. Desde un principio, él dijo, quiero un escaparate para venta de arte popular en el Vaticano y pues ahí están los resultados, se logró y con muy buenas dividendos. Oye, los artesanos también dejaron su información, imagino que quien quiera contactarlos podrá hacerlo. Claro que sí. De hecho, aquí se encuentran conmigo tanto Rosario Ferro, ceramista de aquí de Ciudad Capital, Guanajuato, como Rogelio La Fuente, que es orfebre. Y pues ahí sorprendieron con sus obras y fueron entrevistados por diversos medios y desde luego, pues inmediatamente empezaron a tomar direcciones para posibles ventas. Algo que también llama mucho la atención es que Rosario acude nuevamente en el mes de octubre para hacer un intercambio de conocimientos. La cerámica italiana actualmente, pues todo su proceso está industrializado, por decirlo así, incluso los propios diseños. Y extrañan esa unicidad que le da la mano del artesano, que le da la mano del artista. Entonces, la idea es intercambiar conocimientos, ella aportar esa creatividad, ese don, esa alma que tienen las manos artesanas, y ellos a su vez transportarle toda la cuestión de tecnología en diseño. Y este es un acuerdo que también se logra y ya para octubre estará Rosario nuevamente en Roma. ¿Solamente en el tema de cerámica o en algunas de las otras áreas también? En el tema de cerámica, por lo pronto así se daría. Me imagino que deben estar muy contentos, no sé si puedo hablar con alguno de ellos. Por supuesto, te comunico con Rosario. De inmediato es un gusto saludarte. A nosotros le doy un abrazo. Gracias, gracias Juan, muy amable. Sí, bueno, Rosario. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué le parece? ¿Cómo se sintió después de que su obra estuviera expuesta ahí en Roma, en el Vaticano? Es un honor estar en el Vaticano y además representar el trabajo no solamente de nosotros, sino de los compañeros ceramistas de Dolores, de Tarimoro y de aquí de Guanajuato. Y además a todos los artesanos de los diferentes sectores. ¿Le hicieron algún comentario hoy en directo sobre sus piezas? Claro que sí, muy especiales las piezas. Y además yo estoy muy orgullosa por dar la demostración en decorado y en pintado. O sea, para mí fue una experiencia verdaderamente muy engrandecedora y además el compromiso que se tiene. ¿Qué piezas llevó usted, señora? Llevó un tibor elaborado, estorneado a mano. Sí. Esmalte mate y es alto y bajo relieve. ¿Y qué imágenes tenían? ¿Qué figuras? Es hojas de eslavir con racimos de uva y nidos con pájaros. Muy bien. Bueno, pues ojalá los venda y ojalá además haga contactos para que podamos ver esta obra en el futuro en Europa y en otras partes. La cerámica guanajuatense de la capital del estado, ¿no? Claro que sí y rescatar esta cultura y seguirla difundiendo. Muy bien. Se lo agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y estamos en contacto. Cuando tenga noticias de cómo le va a la exposición también y cómo le va a ir a usted en este taller, la invitamos a venir al programa, ¿le parece? Claro que sí. Muchas gracias, nos contactamos. Hasta luego, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues ahí tiene usted. Creo que ya terminamos la llamada, ¿verdad? ¿Hay otra persona? No, ya no. Ya no escucho nada. Terminamos la llamada con Juan Alcocer, con Rosario Ferro, artesana guanajuatense, cuya obra se encuentra expuesta en Roma, en la antesala de los museos del Vaticano. Bueno, era importante tener noticias de qué pasaba con esto. Vamos a los deportes, la zona de juego. Luis Omar Morales en un momento.